Titulares, estos son nuestros principales titulares de resumen semanal, sábado 10 de octubre del 2020, año de la universalización de la salud, el departamento antidrogas de Tarapoto destruyó dos laboratorios e insumos para droga en Wimbayo, encuentran supuestamente droga camuflada en penal de Tarapoto, intervienen local odontológico que no tenía autorización y decomisan medicamentos sin registro sanitarios valorizados en más de 45 mil nuevos soles, detienen a nueve personas involucradas en presunto delito de minería ilegal no metálica, intensifican operativos contra licencias bambas que circulan en Tarapoto, vecinos del Girón Sinchirroca disputan predio y aseguran que propietaria aparece después de muchos años, dan último adiós a conocido vecino de la urbanización Villa Autónoma, toneladas de productos de Calibarma serán distribuidos a más de 14 mil familias en el distrito bandino, exigen construcción de cerco perimétrico en institución educativa 0528 del sector 10 de agosto, nuevamente invaden terreno rural de ex congresista fallecido Moisés Mamani, se incrementa el precio de los paquetes turísticos por pandemia luego de activarse el turismo, esto y más en resumen semanal por Antares Televisión y Radio 91.9 desde Tarapoto para el Mundo, ¡Gracias! ¡Gracias!